¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos otra vez en lo que son los Premios Fama Latino 2018 y tenemos aquí a uno de los patrocinadores oficiales, él es Ricardo de Latin Maps. Cuéntanos Ricardo, ¿cómo es tu experiencia a partir de que creaste lo que es la página de Latin Maps? Bueno, es una experiencia muy bonita, como tú entenderás, es un emprendimiento. Diferentes emprendedores que están en este momento escuchándome pueden entender lo que significa esa pasión de hacer algo que te gusta. Latin Maps tiene una historia muy interesante porque acá lo lanzamos oficialmente el 25 de julio del 2017. O sea, al día de hoy ya tenemos cerca de 5 a 6 meses, pero mira lo que está pasando. En este tiempo tenemos cerca de 15 mil negocios que se han registrado en el sistema y esto es una avalancha de resultados que solamente yo puedo interpretarlo como casi es algo divino, algo de Dios. Por supuesto que sí, entonces, ¿nos podrías decir cómo los comerciantes, las personas que tienen diferentes negocios podrían sumarse a esto de lo que es Latin Maps? Claro, mira amigos, si ustedes tienen un negocio dentro de los Estados Unidos, no importa el estado donde estén operando, simplemente visiten www.latinmaps.com. El registro es completamente gratuito y no inhibe a ningún ciudadano a que pueda registrar su negocio. Pero lo más importante es que existen al día de hoy miles de hispanos que están visitando la página de latinmaps.com y están encontrando diferentes negocios, ofertas especiales, porque al final del día eso es lo que nosotros queremos entregar a nuestra gente latina, ¿no? Si nosotros podemos ayudar en colaborar con el ahorro en el hogar, con 5 dólares, 10 dólares, en cualquiera de los servicios, ya sea un abogado, ya sea un jardinero, un electricista, un restaurante, que es la actividad que más hacemos, comer, pues bienvenido, ¿verdad? Por supuesto que sí, sabemos que tiene un gran, súper, súper alcance para lo que son los latinos. Y dinos, ¿alguna experiencia que haya tenido ya con Latin Maps? Pues, hemos venido desarrollando diferentes actividades. Tú sabes que desde el mes de julio del año pasado hasta ahora, hemos sido invitados, gracias a este emprendimiento, en diferentes eventos. He tenido la dicha y la fortuna de poder compartir espacios junto con estrellas y celebridades del mundo latino, como Luis Fonsi, como Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Nicky Jam, Jay Balvin, y una gran cantidad de la constelación de estrellas que tenemos en nuestra cultura hispana. Y todos ellos ya están conociendo lo que nosotros venimos haciendo en Latin Maps. Los pude conocer a través de los Grammys, estuvimos presentes. También estuvimos el año pasado en los Billboard y hemos estado participando con Latin Maps como sponsor de diferentes eventos que nos están ayudando no solamente a promocionar lo que acabamos de crear con Latin Maps, esta plataforma de búsqueda, sino que también estamos conectando con muchas historias de emprendimiento. Muchos latinos que el día de hoy quieren salir adelante, necesitan la asesoría, necesitan formas de cómo crecer con sus negocios y para eso estamos con Latin Maps. Pues bien mi gente, lo que son para los radioescuchas de La Bonita MX, estuvimos transmitiendo desde aquí su servidora Nancy Tito y Ricardo, que es el creador y dueño de Latin Maps. Y así es que a sumarnos amigos latinos para que sus negocios sigan creciendo y seamos como siempre la fuerza económica de este país. Así es, y no se olviden, nosotros amigos estamos construyendo el futuro de esta nación y nadie nos va a detener. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Y les doy una gran bendición a todos ustedes. Que vivan los Estados Unidos, que vivan los premios FAMA, porque estamos presentes en este momento, y que viva Latin Maps, que es el futuro de Latin Technology. Un abrazo. Muchas gracias. 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 Gracias.